Sale Simmen, una misión Daré por hecho que seguramente como el juego original lo O si No te voy a decir nada Vale Pero está muy guapo, o sea, en la parte en la que sale Simmen está bien Porque el barco se cae Ay, perdón Como en el original Por lo más probable es que me la pase Daré por hecho que la duración Es la duración promedio de todo No me acuerdo cuánta la leche Pero yo no le eché tres días ¿Eh? Que le eché tres días al... Vale Venga, espabila Pero tres días no 24 horas Ay, 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 ay O sea, tres días de estos de... Dos, tres horitas A lo mejor Mmm... Durará... O sea, el promedio de Galatutio suele ser... Cinco o seis horas ¡Coño! ¡Hola, Fufu! ¿Qué tal? Me va a pedir mi caramel ¡Ja! ¡Ja! ¡A gacha! ¿Qué tal? Cuidado ¡Ay, Dios! ¡Hola, señores copetas! ¡Hola, señores copetas! También te voy a decir... Si toca con gente descopeta... ¡Bueno! Eh... Es una fantasía, ¿eh? ¿El qué? ¿La escopeta aquí? Sí... Que Sidmen cada vez que se pone la peña con escopeta es una fantasía... De la cual... Preferiría despertar en cualquier momento... Al final me pongo el pronocotrador... Y... Y enseño aquí quién manda... Taco el cuchillo... Aquí no me conoce nadie, eh... Aquí... Aquí no me conoce nadie... Toda por culo... ¡Viva! ¡Viva! Yo tengo que decir... Que en mi defensa... A veces que... He tirado de cable... Porque la gente... Porque había una lobby de Sidmen... ¿Vale? Literalmente escopeta... Para decir... En plan... Adiós... Y desconectado... Es que cada vez que se ponen con escopeta... Yo me pongo con cuchillo... ¿Sabes por qué? Porque... Con el... Como voy... Follado... ¿Sabes? Y no consiguen darme... Vienes a buscar tu caramelo... Pues... Mejor... Mejor no sepas dónde está el caramelo... Puffo... Mejor no sepas dónde está el caramelo... Lo tiene el de la escopeta... ¿Eh? Lo tiene el de la escopeta... Si... Por eso voy a cuchillo... A sacárselo... A arrancárselo dentro de su tiempo... ¡Meo! Alhándose... Estamos tomando alhas... Saltas a tu familia... ¡Nos arrancan! ¡Nos arrancan! ¡Nos raímos a otro enemigo! Estamos mardiendo... ¡Blanco abatido! Moloto... Bravo. El enemigo, el hermano... Cuidado lobo Bueno He ido de boca, pobre Ahora, también te voy a decir Yo ahora mismo soy Soy la peor pesadilla de esta gente ¿Vale? Yo con una escopeta, pues yo con un cuchillo Vamos, me tengo que tragar un cuchillo Ah, vale, fujo, tío Mucha suerte Estamos perdiendo, Charlie Sabes que uno se ha puesto cuchillo ¿Sí? El equipo contrario, sí Pero no es tan bueno como yo Pero no es tan bueno como yo Está asegurando Bravo Que lo asegura ahora Asegurame esta ¿Dónde está ganando terreno? Te he dicho como han muerto Mientras lleva cuchillado uno Vale Al hijo de puta Se han puesto todos en alfa Todo está en alfa Puta Al menos cuando había ido yo, sí Hay uno agachado, eh Lo he visto Que pinche hijo de puta Pinchado 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 Casi Puedo pinchar mientras No, no puedo pinchar mientras Y decir Hostia Como el local de tu te antiguo, ¿sabes? Bueno, yo podré pinchar mientras salto Pero no Si puede No, pero en plan Cuando te tiras cuerpo a tierra Claro, yo hablo cuando te tiras cuerpo a tierra Pero no, no, no Me combina O a uve aliado en línea O a uve aliado en línea O a uve aliado en línea Como se, como se todavía lo que iba a pasar Se ha tumbado con el escudo Rollo No Me queda a una De la rigótero Estamos tomando Bravo O a uve aliado O a uve aliado O a uve aliado O a uve aliado Estamos en la norma O a uve aliado Mega misil de crucero aliado O a uve aliado O objetivo Bravo O a uve aliado O enemigo en línea Yo ya Yo no sé cómo me puede ser tan divertido el puto cuchillo en este juego, tío Es que, es que ¿Me faltan dos? ¿Eh? ¿Me faltan dos? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! Te podrías haber salvado el culo, pero pensaba que lo ibas a matar Y no te lo he querido robar Estaba muy poquita vida Estaba detrás yo, se había dicho No lo voy a matar Que acaba de decir que le falta uno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos tomando Alpha Opa se habla en la partidanza que me está haciendo a cuchillo, eh Rosa, no te ha matado un tío porque no ha querido ¡Me lo he sacado! ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya me lo he sacado ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bua! Pues mira, no te ha matado uno porque no ha querido, ¿sabes? Porque literalmente te ha mirado y se ha ido Y luego le he pinchado yo Has pinchado como un gitano Hostia, y yo me he tomado una granada Como un no voy a decirlo que me... Esos Ese helicóptero que está arriba Se llama... Es que a ese tío no le puedo... ¡Ay tío, de verdad! Y acaba la partida Me lo saca y acaba la partida Yo... Ojalá... Ojalá saliese mi... Mi skills Mírame, ahí estoy ¡Hola! ¡Hola, pana! 47 bajas a cuchillo, ¿ves? ¡Chill! Tengo 47, 27 Ni tan mal